Hola, hola mis vecinos, hola yo estoy bien y espero que tú también Hola, hola mis vecinos, hola yo estoy bien y espero que tú también ¡Bienvenidos, mis queridos rabis! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Ah! ¡Hola, mami! ¡Hola, papi! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos en casita? ¡Bien! ¡Excelente! Muy bien. Hoy vamos a aprender el área de comunicación. Así es. Para eso, quiero que estés muy atento. Sí, empezamos por acá con una trabalenguas. ¡Ajá! Ya está mi trabalenguas, pero recuerda que primero lo vamos a hacer despacio, lento, ¿sí? Porque vamos a estimular nuestra lengüita. ¡Ajá! Empezamos. Acompáñame, conmigo lo vas a hacer. Pablito clavó un clavito en la cabeza de un calvito. En la cabeza de un calvito un clavó, clavó Pablito. ¡Ajá! Estamos yendo muy lento. Ahora un poco más despacio, ¿sí? O más rápido. Más rápido. Muy bien. Empezamos. Pablito clavó un clavito en la cabeza de un calvito. En la cabeza de un calvito un clavó, clavó Pablito. ¡Ajá! Los estoy escuchando. Un poco más rápido. Pablito clavó un clavito en la cabeza de un calvito. En la cabeza de un calvito un clavó, clavó Pablito. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Y quién clavó un clavito? ¡Ah! ¡Mi amigo Pablito! Vamos a conocer a Pablito. Ahí está. Vamos a conocerlo. Muy bien. Entonces, ¿con qué letra empieza Pablito? Pablito. Pablito. ¿Con qué letra? Con la letra P. ¡Muy bien! ¡Con la letra P! ¡Excelente! Ahora, hoy vamos a conocer a la consonante P. Ahí está mi amiga P. Está muy, muy... ¿Qué mostrará? ¡Ah! Muy alegre, ¿verdad? Sus amigos están que le hacen mucha barra porque hoy vamos a hablar de ella. Muy bien. Entonces, empezamos. Te mostraré por acá. Ahí está mi amigo el libro. Está muy observador. Está que observa todo lo que ustedes hacen. Si están atentos o no. ¿Sí? Entonces, mostramos a las P. ¿Qué las vamos a encontrar? ¿En dónde? ¡Ah! En los cuentos. Muy bien. En los periódicos. Y también en las revistas. Estas de acá son de lectura. ¡Ah! De lectura. Continuamos. Ahora te mostraré mi lápiz. ¿Qué nos está indicando el lápiz? ¡Ah! Que vas a conocer a las letras P. También. Pero a estas letras las vamos a escribir. Las vamos a escribir. Entonces, vamos por acá a mostrarte. Por aquí. Primero, te voy a mostrar el trazo. Desde donde voy a empezar. Desde el punto. Bajo, 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 bajo. Hago una línea. Luego, me voy hacia acá arriba. Hago así, tipo, una curvita. Jalo, 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 jalo. Hago otra curvita. Y llego hacia la línea. Muy bien. Letra P mayúscula. Y recuerda lo que es con rojo. Ahora nos vamos por acá. A la P minúscula. ¿Con qué es? La vamos a escribir con lápiz. Muy bien. Y por acá empezamos. Subo, subo, subo. Bajo. Ajá. Así como el 1, ¿verdad? Tiene la forma del número 1. Subo. Y hago así una curvita. Pero no cierra mi curvita. Si no, vuelve a salir haciendo una manito de la P. Muy bien. Esta es la P minúscula. Ahora, ¿cómo será su pronunciación? Ahí está mi amiga. ¿Cómo es su pronunciación? ¿Cómo están sus labios? Ajá. Ella está mostrando un cartel de la letra P, la consonante. Y nos va a enseñar. Observa los míos. Pa. 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 Muy bien. Pa. Excelente. A ver, hazlo tú. Quiero escucharte. Muy bien. Excelente. Ahí está. Entonces, ya hemos aprendido su pronunciación y su trazo. Pero ahora, vamos a realizar la escritura. ¿Sí? La escritura por acá. ¿Sí? Con rojo la mayúscula. Entonces, recuerda que tú lo vas a hacer mucho mejor. Hacemos la línea. Muy bien. Luego, por acá. Excelente. Muy bien. Ahora, otra vez. Recuerda empezar desde el punto. ¿Sí? Ahí está la línea. Muy bien. Eso. Muy bien. Ah, pero acá no hay el punto. ¿Qué hacemos? Punto imaginario. ¿Sí? Acá está la línea. Hacemos la línea. Ajá. Tú ya debes saber. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahí está. Ahora, nos vamos con la P minúscula. Ah, te cuento, recuerdo, te recuerdo que las mayúsculas vamos a trabajarlas siempre desde el renglón del medio hacia arriba. Primer renglón y segundo renglón, no lo olvides. Y las minúsculas en el renglón del medio. Entonces, empezamos. Hacemos como, empezamos desde el punto y hacemos en la forma del número uno. ¿Recuerdas? Subo. Bajo. Ahí está. Ah, acá hago la curvita, pero no lo cierro, sino voy a sacar. Así está. Muy bien. Continuamos acá. Subo. Bajo. Muy bien. Ahora hago la curvita. Eso. Muy bien. No lo cierro, sino jalo su veñito. Ahora no hay el punto. ¿Qué hago ahora, mi Romero? No hay problema. Es el puntito imaginario. Yo ya sé desde dónde voy a empezar, ¿verdad? Subo. Vuelvo. Vuelvo. Vuelvo a bajar. Ahí está. Ahí está. Hago la curvita. No cierro, sino salgo. Excelente. Excelente. Muy bien. Vamos para ustedes. Ya sé que ustedes lo hacen muy bien. Continuamos. Sí, continuamos. Te mostraré ahora unas imágenes. Tenemos para acá un príncipe, una lupa, pera, lápiz y un pez. Cada uno de ellos tiene sus nombres. Vamos a encerrar todas las pez que encontramos. Sí. Empezamos por acá. Voy a poner mi puntero. Por acá. Así es. Príncipe. Tenemos por acá una pez, por acá otra pez. Excelente. Por aquí ahora lápiz, lápiz. Muy bien. Aquí está la pez. Excelente. Nos vamos por acá. Pez. Pez. Así es. Empieza con pez. Muy bien. Por acá. Lupá. 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 Muy bien. Aquí está la pez. La pez se encuentra dentro de esa palabra. ¿Sí? Y por acá. Pera. Pera. Muy bien. Pera. Excelente. Muy bien. Ya hemos encerrado todas las pez. Pues hay palabras que han empezado y otras que también se encuentran dentro de esas palabras. ¿Sí? Muy bien. Ahora continuamos. Y te mostraré por acá estas imágenes. Colocamos sus nombres, pero ¿qué falta? Mmm. Le falta la letra P. Empezamos con papel. A. Pa. Pel. Pa. Pel. Pa. Pel. Eso. Muy bien. Ahora por acá. Pablo. Es un nombre de persona. ¿Sí? Y empieza con mayúscula. Muy bien. Pablo. Muy bien. Ahora por acá. ¿Qué será? Pa. Pa. ¿Verdad? Por aquí. Pa. 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 Muy bien. Ahora aquí. Pilar. Recuerda que es con mayúscula. Muy bien. Excelente. Pilar. Muy bien. Y es así como hemos trabajado la consonante P. Ajá. Ya hemos trabajado también anteriormente otra consonante. ¿Qué? ¿Cuál era? Consonante M. Muy bien. Ahora ya estamos en la P. ¿Cómo era su pronunciación de la P? Pa. Pa. Muy bien. Es así, mis queridos niños. Muchas gracias. Mil gracias por su atención. ¿Sí? Ya nos estaremos viendo en nuestras clases virtuales. Cuídense mucho. ¿Sí? Cuídense mucho y recuerden abrigarse. Abríguense bastante. Goodbye, pequeños. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Muy bien. Goodbye. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.